Bienvenidos a un capítulo más de Datos y Letras dentro del canal Todos Eléctricos, donde hoy vamos a analizar qué pasa con Renault en España, por qué vende tan pocos coches eléctricos, bueno, el por qué no lo vamos a resolver, pero vamos a ver algunos datos que arrojan las ventas en lo que llevamos de 2024 y vamos a tratar de darle algunas pinceladas de contexto para que después cada uno saque sus propias conclusiones. Como veis, el estudio en este sótano, al que todavía no he podido mudarme, va ganando cuerpo, ya tengo algunos muebles más que podéis ver detrás mío y espero para finales de julio haberme mudado a este nuevo domicilio y tener completo ya este nuevo estudio de grabación. Este on-air es un regalo de mi familia que he estrenado hoy justo para este capítulo que estáis a punto de ver. Como siempre, al final del capítulo, para aquellos que os habéis quedado y tengáis interés, os voy a poner algunas gráficas de cómo va el mes de mayo en ventas de vehículos eléctricos en España. Hablaremos también un poco de algo que no son los turismos, sino que son los autobuses, a ver si para aquellos que tienen ganas de quedarse hasta el final os resulta de interés. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Y vamos allá analizando las cifras de ventas eléctricas de Renault en el mes de mayo hasta el día 19, que viene a ser la mitad del mes de mayo, porque aunque el día 19 suene a más de la mitad, en realidad por días laborables, considerando los festivos que hay a nivel nacional y algunos locales en ciudades como Madrid con gran cantidad de matriculaciones, pues podemos decir que acabamos de alcanzar más o menos la mitad del mes. Y en esta mitad del mes vemos que entre las marcas que venden coches eléctricos, Renault no se encuentra en el mes, es que no llega ni a 10 unidades, a pesar de tener varios modelos. Tienen el Twingo, tienen el Zoe, que todavía se está vendiendo, tienen la Kangoo, que a veces se configuran para pasajeros, y no solamente como furgoneta, y entrarían en la categoría de turismo. Y tiene el azamadísimo Renault, Megane, E-Tech, del que han llenado páginas y páginas de periódicos del motor, porque cada vez que Renault presenta algo a los medios, los medios se encuden en nada, a ver todo lo que tienen para anunciar, dan una cobertura enorme, acompañan a Renault al Salón de Ginebra, a darle el premio al mejor coche eléctrico del año, coche que todavía no está. Al Renault y Megane nunca le dieron el premio de coche del año, pero sí que le dieron muchísimas páginas, y es verdad que es un buen coche, por lo menos los usuarios que lo han comprado, y que han tenido la paciencia de negociar con los concesionarios, pues manifiestan siempre que es un coche muy bueno, y que están muy contentos con él. Y esta es una de las cosas que hay que plantearse hoy, ¿no? ¿Qué si es un coche tan bueno que deja tan satisfecho a los clientes porque no vemos esas cifras reflejadas en las 20? Bueno, aquí esta unidad que veis de Renault en el mes de mayo, no es un Megane, es un Twingo que se vendió en Jaén, pero que se fue a la provincia de Granada. O sea que entre las ventas de coches eléctricos de Renault no ha habido, hasta ahora en lo que llevamos de mayo, ni un solo Megane eléctrico que un particular se haya comprado. Y esto lo ponemos en comparación con las ventas a particulares de Tesla y resulta sonrojante, ¿no? Resulta sonrojante. Bueno, Renault hace estos coches eléctricos en Francia y Tesla los hace en Berlín y sobre todo lo que más se vende en España es el Model 3 que viene desde China. Y viene desde China además dando la vuelta por todo Sudáfrica porque el paso del Estrecho está cerrado por los conflictos que hay en la civilización. Y sin embargo, pues podemos decir que en lo que llevamos de mes de mayo Tesla ha vendido 428 veces más unidades eléctricas a particulares que Renault. Pero si decimos, bueno, pero es que eso es Tesla, ¿no? Tesla ya sabemos que la gente no compra eléctricos, compra Tesla, lo dice mucha gente. Vamos a ver qué pasa si lo comparamos con un coche que se ha empezado a entregar a particulares este año, en enero. Las entregas que se hicieron el año pasado, en diciembre, fueron solamente las entregas a los concesionarios para pruebas y para exposición. El Volvo EX30 lleva, desde que empezó el año, entregadas 359 unidades a particulares. El Renault, Megane, Etec, 33. Recordemos que todas estas 33 fueron antes de mayo porque en mayo llevan a cero. No particulares. Entonces decimos, bueno, pero ¿y por qué Volvo sí y Renault no? Y eso es una de las cosas que me gustaría lanzar como pregunta hoy aquí porque estoy convencido de que hay mucha gente que ve este canal que tiene información interesante que podría compartir porque nosotros estamos elucubrando, ¿no? Vemos los números, pero las razones no las sabemos en realidad. Podemos sospechar, intuir, pero ya entra dentro de la hipótesis y la especulación. Nos podemos extrañar y es lícito que nos plantemos aquí diferentes hipótesis para tratar de, si no entender entre todos qué es lo que está pasando, provocar a lo mejor a alguien que tenga la respuesta a que la comparta con nosotros, ¿no? Eso siempre se puede hacer en los comentarios del vídeo. Entonces, si Volvo y Renault tienen más o menos el mismo precio para cada una de las distintas presentaciones que tienen de sus respectivos modelos EX30 y Megane, ¿por qué Volvo, que es una marca que viene siendo de alta gama y Renault, que es una marca tan tradicional en España, pues hay tanta diferencia, que venden más de 10 veces más Volvo, su modelo EX30, que es completamente nuevo, al Renault Megane, que tiene precedido de una muy buena reputación, muy buenos informes de los que lo han comprado y que tiene éxito de ventas, es un éxito de ventas en Francia, casi el único país en el que es un éxito de ventas. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y aquí, pues, podría caber, estudiar un poco mejor qué es lo que está pasando, si es que Renault España no es Renault, es a lo que quiero ir un poco, dirigirme un poco en estos comentarios que voy haciendo. ¿Es Renault España Renault? En el último capítulo habíamos visto que Volkswagen había hecho claramente dos estrategias, la estrategia global permitía que para alcanzar ese objetivo de mantenerse como un torre relevante a nivel global como productor de coches, pues para conseguir eso tenían que desarrollar estrategias diferentes en China y en Europa o resto del mundo. ¿Es algo parecido a lo que está pasando con Renault? ¿Tiene Renault estrategias diferentes por mercado? ¿O hay una estrategia global y esa es la que quieren trasladar a todos los mercados con mayor o menor éxito? Si nos fijamos en lo que está pasando en el mes de mayo en cuanto a las ventas de Volvo y Renault, que los marco aquí en verde y en rojo para destacarlos sobre el resto, en esta gráfica enseñamos qué porcentaje de los coches que vende cada una de las marcas es eléctrico, porque todo el mundo ya sabéis que pone calendarios, en el año 2026 tanto por ciento de nuestros coches va a ser eléctrico, en el año 2030 todos serán eléctricos, 2040, 2035, etc. Y las marcas se apresuran a decir grandes porcentajes, que eso las hace aparecer más sostenibles de cara a los inversores, y justificar inversiones que tienen que hacer, etc. Recordemos que Volvo es una marca que se ha salido de ASEA, que viene a ser el lobby de los fabricantes de automóviles en Europa, frente a la Unión Europea, porque era muy crítico Volvo con los objetivos de ASEA, que viene a ser el ANFAC, pero a nivel europeo, con los objetivos de electrificación y con la estrategia de alargar la transición al coche eléctrico que tiene ASEA y por la que trabaja frente a la Unión Europea. Y ellos dicen que ellos no tienen absolutamente ningún problema con las ventas de eléctricos, que están teniendo mucho éxito, que ellos van adelante, que van incluso por delante de su propio plan, y que sus coches están teniendo gran aceptación. Esto no solamente con el XT40, sino ahora también con el X30 y otros modelos más grandes que están saliendo en escambio. Y así vemos cómo, si hasta abril, Volvo ya tenía un 22% de coches eléctricos en sus ventas, en mayo, en España, que sería un país en el que todo el mundo diría, y como podéis ver en todas las columnas azules, pues en España todo el mundo diría, no, pero aquí vamos, aquí un poco más retrasado. Pues Volvo no tiene ningún complejo en que el 25% de sus ventas en España sean de coches 100% eléctricos. Ningún problema. Y es quitando las marcas como BID de momento, Polestar, que no vende prácticamente nada, o Tesla, que tienen el 100%, de aquellas que se tienen que electrificar, algunas veremos que se deselectrificarán, como BID. Bueno, pues de las que se tienen que electrificar, la más avanzada y con muchísima diferencia es Volvo. Y si nos vamos a buscar a Renault, pues lo tenemos que encontrar a la cola, muy cerca de aquellas con un 0%, con un 0,6%, por debajo del 1%. Es decir, está haciendo Renault en España con su electrificación. Si en el mundo, en el mundo, los coches 100% eléctricos, incluyendo la India, incluyendo Brasil, incluyendo Nigeria, Rusia, incluyendo Irán, Colombia, México, Canadá, Estados Unidos, incluyéndolo todo, el porcentaje de coches eléctricos, ya está en torno al 13%, ¿cómo es posible que Renault, en España, uno de sus principales mercados históricamente, con dos fábricas de coches, de montajes de coches, tres fábricas en total, contando la de componentes de Sevilla, estén en un 0,6%, ¿qué puede estar pasando aquí? Esto no puede ser la estrategia de Renault. Si Renault estuviera vendiendo un 0,6% de coches eléctricos en Alemania, estaría frito. En Francia, por supuesto, ahí tienen un plan industrial muy importante de electrificación y, por supuesto, no tengo el dato, lo podría intentar sacar, pero vamos, me han puesto una mano a que no está en el 0,6%. Entonces, ¿qué es diferente? ¿Qué es diferente? ¿Son los concesionarios que no lo quieren vender, como se comenta muchas veces? ¿Qué dependencia tiene Renault en España de las ventas a particulares, que vendrían a ser las que realizan los concesionarios? En la gráfica que estáis viendo ahora, veis el porcentaje de ventas a particulares sobre el total de ventas por marca. Y solamente están las marcas que tienen vendidas hasta el 19 de mayo más de 1.000 unidades. Hay marcas, pues, Miserati, etcétera, que no vais a ver aquí. Y vemos que lo más sano, digamos, las empresas más exitosas están entre la mitad y la parte alta de la tabla. marcas como Tesla que tienen un porcentaje altísimo o MG que tienen un porcentaje altísimo de ventas a particulares, pues esto se puede interpretar como que les está fallando su venta al canal de empresas. El que tengan esta venta particular es tan elevada, quiere decir que el producto que tienen gusta a los individuos, a las personas que compran coches, pero no necesariamente dice que sea la estrategia más certera, porque por alguna razón empresas de alquiler de coches no están comprándolos o flotas no están comprándolos. Eso daría para un capítulo aparte que sería muy interesante de analizar. Pero vemos que, por ejemplo, Toyota, en torno al 60% de ventas a particulares, tiene una mezcla o lo que se llama ahora con el anglicismo mix, tiene un mix muy sano de ventas a particulares, sus coches son queridos por los particulares, pero tienen una muy sana entrega de vehículos también a flotas. Y de esta manera, pues si hay un canal, el otro lo reemplazan, etcétera. Tienen grandes posibilidades de salir adelante siempre y cuando sus productos sean aceptados por el público y las empresas. Y vemos que Renault y Volvo se sitúan en la mitad de la tabla. Bueno, pues aquí se puede interpretar. Yo interpreto el caso de Volvo más abajo, así como Mercedes, BMW, Porsche, etcétera. Normalmente, este tipo de marcas que vienen sin premium, aunque Volvo está migrando en el posicionamiento hacia una banda más ancha del mercado, donde está, por ejemplo, también Tesla. Bueno, pues el peso de Renault, el peso de las ventas a particulares en un mercado que para ellos es nacional, porque tienen dos fábricas muy importantes, pues es elevado. Es decir, que sí que podíamos decir que si la mitad de los coches de Renault se venden a particulares, pues estos concesionarios tienen parte de la culpa de que solamente el 0,6% de las ventas sean eléctricas. Es evidente que si tienen un producto que gusta y que también hay que hablar del precio, hay mucha gente que dice que se puede negociar con los concesionarios de Renault si te empeñas en comprarles un Renault Megane, por ejemplo, y obtienes al final como cualquier otro coche que negocias con un concesionario, tienes buenos descuentos. Es decir, parte de la responsabilidad, en torno a la mitad de la responsabilidad de que Renault en España no venda coches eléctricos es de su canal de ventas a particulares, es decir, de los concesionarios. La mitad, ¿no? La otra mitad, pues puede ser perfectamente que la estrategia global de la marca o europea de la marca pues no esté por la labor, pero ese no es el mensaje que nos están dando y por eso yo quiero ahora tirarme un poco a la piscina con algunas teorías que por favor no me las toméis como conspiranoicas y aunque haya políticos metidos por el medio no tienen nada de político. Quiero analizar un poco, atar un poco cabos y ya dejar a cada uno que piense si esto puede tener algo que ver no solamente con el caso de Renault sino con el caso de los coches eléctricos en España en general. Y quiero lanzar aquí un par recordatorios de en qué situación estamos y de dónde venimos. La empresa Renault dividió su negocio de automoción en dos. Una parte se la entregó a una empresa que se llama Ampere o Ampere que pagó por todas las ayudas que había recibido del gobierno francés y de acuerdo con los sindicatos muy poderosos de Renault en Francia pues se quedó en Francia y se separó el negocio de coches de combustión y se llevó a una empresa que se llama Horse de la que se sabe muy poco porque de lo único que se sigue hablando es de las marcas. Renault, Dacia, Nissan pero de lo que es el nombre de la empresa que está detrás Horse se sabe poquísimo. Yo hice en su día una investigación sobre los propeles que registró Gilly en la bolsa de Hong Kong porque quería en aquella época averiguar bien si Aramco había entrado en el capital o no había entrado en el capital. Lo único que había entrado en el capital fue la intención de que algún día negociarían con Aramco a ver si querían entrar o entrar pero olvidaros de Aramco que no ha entrado aquí nunca entró se quedó todo en el anuncio de la creación de Horse a bombo y platillo y desde entonces poco más habréis oído porque esto se trata de tapar a toda costa por razones que desconozco. Pero la empresa Horse volviendo a Renault es la que se quedó con todos los motores de combustión y híbridos que son de combustión de Renault separado de Ampere que va a llevar los eléctricos y que se van a quedar en Francia para salvar ese negocio y salvar los empleos en Francia. Salvar los empleos en Francia y qué pasa con los empleos de España. Bueno, pues aquí es donde yo recuerdo que siempre hablo de Renault como la Toyota de Europa. Es que además uno ve la página web que os he dejado ahí de Horse para ver sus mensajes corporativos por dónde van etcétera y también entender si asumen ellos que son realmente los propietarios de Renault en esto y así podríamos entender un poco más. Bueno, pues en la página web de Horse a la que podéis acceder en cualquier momento pues al igual que sus primos japoneses de Toyota hablan de que conseguir la mejor transición a un esporte sostenible la estupidez de que hay que tener todo tipo de tecnologías, ¿no? incluso hablan igual que sus amigos primos de Toyota hablan igual de motores de hidrógeno que está completamente descartado por toda la industria del automóvil prácticamente toda porque unos ya lo han descartado oficialmente y otros saben que no lo van a hacer pero no lo dicen oficialmente. y estos Horse hablan de ser sostenibles haciendo coches de combustión y mirando a lo mejor combustibles sintéticos hidrógeno todo esto nos suena muchísimo y hablando de las bajas emisiones de sus soluciones que no son eléctricas igual que Toyota es que es que dicen exactamente el mismo mensaje y si avanzamos en la página web vemos que se dedican a lo que hemos hablado sistemas de transmisión motores híbridos y sobre todo en primer lugar motores de combustión interna a esto se dedican y en su día se estuvieron discutiendo dónde iban a llevar la matriz de esta empresa y aquí hubo negociaciones a puerta cerrada porque amenazaron con llevárselas a Europa del Este supongo que sería Rumanía donde ya tienen Adacia y finalmente se quedaron en España a cambio de qué es la gran pregunta no lo sabemos no sabemos nada pero todo esto ha coincidido con periodos de COVID donde había pertes donde había riesgo de cierres de líneas etcétera este es un contexto que hay que tener muy en cuenta para hacernos una composición del lugar de qué es Renault España Renault España como ya estáis viendo ya no es ya no es Renault ya no estamos hablando de Renault para entender Renault España hay que empezar a pensar en Horst y Horst esta división que se separó de Renault donde le dio Ampere todo lo bonito y lo bueno y se quedó con todo lo que en Europa en 2035 ya no se debería vender más y que estamos viendo que en el resto del mundo fuera de Europa está avanzando a una velocidad de vértigo la electrificación bueno pues ellos en su página web pues ya asumen 9000 empleados en 11 localizaciones diferentes que aquí no las veo seguramente están teniendo en cuenta algo de Brasil porque veo Brasil marcado en otro color seguramente en China también porque lo veo en otro color no lo veo aquí pero teniendo a Guili metido en el capital en Francia pero yo aquí lo que veo son las localizaciones de Valladolid Valencia Sevilla Portugal Rumanía donde está Dacia y Turquía esto es lo que veo lo que veo aquí es decir ellos asumen que Renault España sus fábricas sus centros de investigación y desarrollo y todo lo demás ya no es Renault no es Ampere es Horse lo están diciendo aquí entonces esto qué consecuencias tiene tiene muchas de un lado los consumidores estamos un poco confundidos porque nos están hablando de la marca Renault todo el tiempo y cuando uno oye que la marca Renault y leen la prensa los planes de Renault o el señor Luca de Meo se va a Cinebra o a China ¿se va a China como Renault? ¿se va a China como Ampere? ¿se va a China como Horse? ¿habla en China la mitad del tiempo con la gente sobre Horse y con la otra sobre Ampere? no sabemos cuál es el plan industrial que tiene pero sí sabemos que estos señores son los dueños de Renault España y probablemente la plantilla que tenga Renault lo que es la marca Renault no los concesionarios en España y no solamente las fábricas que hay en Valladolid Palencia y Sevilla también sean plantilla de Horse eso es algo que no lo he podido saber me gustaría que si alguien lo sabe lo puede confirmar nos lo diga pero todo el negocio de Renault en España y por lo tanto también su relación con los concesionarios la red comercial está adscrita la estructura que tenga ese grupo ese consorcio que se puede llamar Renault Group a lo mejor en España esa relación con los concesionarios la tienen que llevar desde España y vemos que Renault España compite contra Amper porque ellos con sus fábricas que querrán que duren lo más posible y que son las únicas fábricas que han confirmado que no se van a electrificar pueden cambiar de opinión pero hoy por hoy tanto Volkswagen y Seat han confirmado que van a pasarse el eléctrico Ford aunque con retrasos también sigue manteniendo que lo va a hacer tenemos a Mercedes-Benz en Vitoria que ya está haciendo eléctricos tenemos a Stellantis que ya hace eléctricos y que está decidiendo dónde traer las plataformas nuevas aunque parece que lo van teniendo cada vez más claro fábricas de baterías todo todo apunta tenemos estoy hablando de turismos porque más allá de los turismos también en autobuses hay industria local que se está electrificando pero en turismos la única marca que tiene plantas en España que no es que no haya confirmado electrificarse es que de momento ha confirmado que no se va a electrificar el Renault entonces ¿puede esto tener algo que ver con que nadie compre perdona ¿media venda Renaults eléctricos en España? puede ser yo lo dejo ahí tendría todo el sentido del mundo pero molesta un poco la falta de claridad en los mensajes que esta marca nos ve me da mucha rabia que me quieran engañar como un tonto hay mucha gente que está en contra de los coches eléctricos y lo dice pero decir que soy sostenible pero hacer todo lo contrario eso no me gusta no me parece noble me parece mucho más noble lo que están haciendo el resto de marcas incluso Ford que abre el libro y cuenta los problemas que están teniendo abiertamente porque además están en una situación en la que tienen que negociar con muchas partes con gobiernos con subvenciones con sindicatos con proveedores clarísimamente y cuanto más clara sea su situación es mejor para todo el mundo y además si necesitan ayuda más posibilidades tienen de que se la den de forma directa y transparente con los impuestos de todos pero esto nos vienen a contar que Ford y ya dejen de hablar de Ford porque salió una nota de prensa muy bonita y tal pero después nadie más habla se habla de Renault y nadie vende un Renault hay que pedirle por favor de rodillas al concesionario que te lo vendan ¿qué hay aquí? ¿quién manda aquí? ¿qué le dice la marca Renault a los concesionarios que hagan? ¿les dicen que vendan Renault eléctrico? yo creo que no ¿tiene algún interés la marca Horse en que se vendan eléctricos en España? cero patatero ninguno porque voy a promocionar el producto de mi competencia y que cuantos más eléctricos se vendan menos me va a durar mi chiringuito aquí bueno y esto además tiene otra otra arista más que es oye la arista política ¿no? y aquí por favor lo que voy a decir ahora no quiero que se tome por el lado político hay políticos metidos por el medio yo no me meto con ideologías ni nada en este canal yo aquí voy a contar un par de cosas que me llaman la atención y queda a criterio de cualquiera la interpretación que le podáis dar pero en España tenemos un ministro de transportes que fue durante muchos años alcalde de Valladolid si vosotros vais a Google y buscáis de los mozos Oscar Puente etcétera noticias os salen un montón de ellas un montón de los mozos fue al parecer durante 43 años directivo hasta llegar a máximo directivo Bernal España en Valladolid y Oscar Puente pues es un señor que como político de Valladolid especialmente en la época más dura del COVID pues estuvieron siempre muy preocupados de salvar los puestos de trabajo etcétera como corresponde a cualquier político que se preocupe por qué sucede en su localidad no entramos en ideologías aquí y de los mozos pues desde que yo me dedico a esto bueno yo me alegré muchísimo cuando se fue se fue a Indra por esta giratoria un poco extraña porque un señor que estuvo 43 años en Fasa Renault Renault etcétera no sé qué pinta en Indra la verdad pero bueno pues yo conozco gente de Indra pero tampoco quiero preguntar mucho ¿no? pues se libraron de él en Renault y este en Indra pues algún favor le haría a alguien para llegar a Indra es lo primero que se nos ocurre a todos porque ¿qué pinta este señor en Indra? es que no pinta nada pero bueno este señor es antieléctrico desde el día que nació vamos lleva el antieléctrico en las venas es que los comentarios que hacía cuando no solamente era presidente de Renault España sino que además era presidente de Anfac vamos es que era era de lo peor ¿no? este señor el coche eléctrico lo detesta ¿tiene esto algo que ver con que Horst exista? ¿con que se haya convencido a Renault que todo esto de no hacerse eléctrico tiene futuro? ¿tiene esto algo que ver la relación que hay entre las personas en las administraciones con estos señores tan esta relación tan buena ¿no? tan se rinde en fin ¿tiene esto algo que ver con que al final se haya quedado la sede de Horst en España y no en Rumanía? ¿tiene algo que ver el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Industria en retener la industria del automóvil en España a cualquier precio? el que quiere electrificarse dándole PERTE de electrificación el que quiere hacer baterías PERTE para baterías pero es que ha habido PERTE para coches no eléctricos también para Renault ¿puede tener algo que ver que se le ha ayudado a Renault a toda costa para que no se desindustrialice una vez que Renault ha dicho aquí no se van a hacer eléctricos lo lógico es que el que esté a cargo de las administraciones si a ti te dicen yo no voy a hacer eléctricos y digas tú bueno pero no me cierres esto porque me haces un abucero tremendo y esto si es así puede tener algo que ver que se hayan llevado tan bien y que la salvación de tantos puestos de trabajo una vez que se decide no electrificar una planta aunque el señor este alcalde de Valladolid ahora es ministro de transporte no haga absolutamente nada por cambiar el MOVES o por promocionar los coches eléctricos no hace absolutamente nada de hecho él me ha bloqueado cuando yo hice esta insinuación porque es una insinuación clara razonada pero no deja de ser una insinuación o la que busco también respuesta y no le ha gustado nada mis maneras no son siempre demasiado amables lo puedo entender pero pero algo hay porque me ha bloqueado si un señor ministro ignora comentarios que hay por ahí y tal no te bloquea simplemente te ignora y ya está pero es es un tema para pensar la obsesión del gobierno central por mantener toda la industria del automóvil sea eléctrica o no sea eléctrica a cualquier precio lo vemos en la foto la obsesión de la administración local por mantener los puestos de trabajo muy muy loable a cualquier precio pero el precio es una vez también que esta gente haya dicho yo aquí no voy a poner un coche eléctrico porque porque se lo he prometido a los sindicatos franceses punto porque el gobierno francés me rescató y se lo debo entonces el coche eléctrico se tiene que ir a Francia y por mantener estas plantas de Valladolid Palencia y Sevilla pero sobre todo Valladolid y Palencia pues a lo mejor estamos sufriendo en toda España una desidia por parte de las administraciones porque recordemos que esta noticia de marzo de 2023 hace ya más de un año se hacen promesas otra vez me acuerdo esto como si fuera ayer ahí vive que ahí vive como organización es la que más ha hecho por desbloquear la agilizar un poco la gestión de los puntos de carga es una auténtica vergüenza lo que pasa en España con esto es una auténtica vergüenza es facilísimo de arreglar si se quiere si no se quiere es facilísimo de parar también en la foto sale también Wayne Griffiths que es el actual presidente de ANFAC la patronal de fabricantes de automóviles a la vez que presidente de SEAT parece que pide ayudas en el sentido de el plan MOVES este que tenemos que es una propinita que se da a los ricos tres años después de comprarse su caro coche eléctrico bueno pues encima tres años después te dan un cheque estupendo si llegan esto no ayuda a la compra del automóvil a gente con menos recursos les cuesta mucho juntar el dinero y tienen que pedir un crédito para comprar el coche y el gobierno central se niega a arreglar esto se niega lo prometieron hace más de un año y siguen sin hacerlo hubo elecciones generales hubo promesas del ministerio de industria en el otoño de 2023 hubo promesas en el 20 de febrero en ANFAC en el foro ANFAC en las próximas semanas lo arreglaremos el MOVES 3 el MOVES 4 para el donde daremos la prometemos en las próximas semanas arreglar esto y dar las ayudas de forma más ágil en el momento de compra ha pasado tres veces ya no se va a arreglar seguramente el actual plan MOVES caduca el 31 de julio quizás para entonces en el último momento pero parece un agujero muy grande porque hay mucha gente que está creyendo que esto sí o sí se va a arreglar y que están alargando el momento de compra y todas las compras de coches que se hacen antes del periodo vacacional no se van a ver beneficiadas se van a ver beneficiadas justamente pues esto las fábricas que no fabrican coches eléctricos que están recibiendo un apoyo del gobierno muy grande con esta con esta procrastinación porque es lo que es es lo que es a lo que hay que añadir una particularidad en España que los que me seguíais en Twitter antiguamente ya me lo habéis oído varias veces tenemos de un lado la DGT que por entre otras cosas por ejemplo son los encargados de las de las viñetas ¿no? eco, cero tal eso es un escándalo mayúsculo de por sí es lo de los hibros enchufables con 40 kilómetros de autonomía con etiqueta cero eso es una vergüenza y demás bueno todo esto es responsabilidad a la DGT donde está el señor Peri Navarro el señor Peri Navarro tiene 72 años más o menos porque yo seguía con esperanzas la información pública sobre su edad que viene en Wikipedia con la esperanza de que se jubilara a los 70 recordemos que Peri Navarro es un negacionista del coche eléctrico ¿no? y que dijo públicamente que eso no está listo ¿no? que eso no solamente no está listo sino que no quiere que esté listo evidentemente el señor Peri Navarro director de la DGT la DGT en cualquier país del mundo civilizado que tenga un organismo como la DGT que casi todos la tienen con un nombre u otro pues una DGT en cualquier otro país dependería del ministerio de transportes y en España depende del ministerio del interior lo cual no tiene sentido ninguno el ministerio del interior es la policía el ministerio del interior no tiene por qué decir qué etiqueta tienen unos coches que contaminan cuánto nada lo que le puede importar al ministro del interior de España lo que tenga que decir la DGT de etiquetas o no de etiquetas vamos es que es cero no tiene sentido ninguno pero el ministerio de transportes también se está quitando de encima el tema de MOVES y se lo está endosando nunca fue de otra manera al ministerio de industria y el ministerio de industria su mayor preocupación es que las fábricas de coches hasta que sean 100% eléctricas y para esto quedan varios años porque quitando Stellantis que ya fabrica coches eléctricos y que quiere traer antes las plataformas para los pequeños pues lo resto son promesas tenemos a las plantas de Martorell y Landaven que les quedan dos años todavía para que salgan coches eléctricos de fabricación nacional allí la planta de Ford en Almusace se está retrasando cada vez más y tenemos las de Renault que no lo van a ser entonces todo el problema y la preocupación del Ministerio de Industria es que hasta entonces dos o tres años todos estos coches de combustión den trabajo en España no tienen ningún interés en fomentar la transición al coche eléctrico en España ninguno ninguno el Ministerio de Industria ninguno lo tendrá en 2025 cuando las de Seat y Volkswagen ya empiecen a ser eléctricas y además las de Estelantis tengan ya líneas con la plataforma exclusiva de eléctricos de momento cero ninguno el mayor interés del Ministerio de Industria ahora mismo en España es que no se promuevan los coches eléctricos para que se puedan mantener los puestos de trabajo en las fábricas de motores de combustión entonces así el Ministerio del Interior que es quien lleva la relación con la DGT no interesa nada tienen otro tipo de problemas mucho más gordos que las etiquetas del señor Pere Navarra y el Ministerio de Transportes hemos visto que tiene muchos números de la lotería para que no les interese en absoluto promover el coche eléctrico en España todo lo que vayan a hacer va a ser de cara a la galería de cara a Europa a última hora seguramente cuando el MOVES actual ya haya caducado pero están deseando no tener que hacer nada no hay ninguna razón ninguna para que hoy 2024 el gobierno de España o cualquiera de sus ministerios involucrados tengan interés en comentar la compra de coches eléctricos porque todo lo que se compre eléctrico tiene una gran probabilidad de venir de fuera ya sabemos que el grupo Estelantis los hace solo bajo pedido no tienen ningún problema mejor para Estelantis no vender coches eléctricos en España que venderlos y aparte de esto nada más no hay más a lo mejor esto nos da un un punto de vista un enfoque distinto del que teníamos hasta ahora y como veis Renault y su negativa a transformarse en una planta de coches eléctricos aparte de explicar que las ventas de coches eléctricos de Renault en España sean prácticamente inexistentes a lo mejor tiene mucho más que ver de lo que pensamos en por qué España está la cola de Europa y del mundo en compras ventas de coches eléctricos bueno y llegado hasta aquí pues ya está terminado el tema y pasamos para los que os habéis quedado hasta el final a ver buenas noticias o noticias interesantes de cómo va el mes de mayo en España de acuerdo pues vamos allá hay una noticia que se ha producido esta semana que es que Tesla ha superado ya los 5.000 coches eléctricos en lo que llevamos de 2024 estos 5.000 se reparten en grueso en 3.000 model 3 y 2.000 model Y les faltan unos poquitos para llegar a los 3.000 cuando estés viendo este vídeo si ya es día 20 de mayo probablemente ya los hayan superado y nada pues aquí vemos que MC que el año pasado era la segunda con diferencia sobre la tercera pues está quedando cada vez más atrás y vemos como BMW y Volvo están completando ese podio junto con Tesla un podio que nadie se imaginaba hace un año que nadie se lo imaginaba vamos a ver cuántas alegrías más nos da Volvo de aquí en adelante y qué pasa con el resto qué pasa con BID se van a quedar en ese papel secundario aunque por delante de Volkswagen vamos a ver qué pasa con Volkswagen y su proyecto para vender coches directamente a través de internet vamos a ir viendo pero bueno la noticia Tesla supera los 5.000 coches eléctricos en 2024 a fecha 19 de mayo de este año ¿cómo vamos con el porcentaje de coches eléctricos? ya hemos visto que este año lo estamos separando entre particulares flotas y el total y cómo aunque en enero las flotas se llevaron algo más que los particulares que empezaron muy flojos en un mes flojo en general para todo pues que en marzo teníamos casi un 7% se puede redondear al 7% de particulares que se compraban coches 100% eléctricos seguramente ante esta tendencia salió la muy concertada campaña contra el coche eléctrico basada en el pequeño atasco que hubo en dos algunos dicen que tres puntos de carga de Tesla el día de vuelta de la semana santa vamos estupendo para ellos tal puede haber incidido un poco en las ventas en abril pero bueno en mayo parece que se empieza a recuperar la venta de particulares otra vez y la otanza del 6,5% bueno vamos a ver cómo termina el mes porque con la presión de los últimos días de mes en los concesionarios pues estos se ponen muy activos en quitar de la cabeza a la gente la venta de los coches que no les interesan entonces en el porcentaje final bueno te llega a alcanzar objetivos y demás pues podría ser complicado ¿qué más tenemos? pues tenemos que habíamos visto en el último informe la volatilidad de algunas provincias con pocas ventas en la que Zemora había alcanzado el 20% etcétera ya vemos que esa volatilidad es real y que con el paso de las semanas añadiendo más números a esta cuenta pues se van normalizando los números pero sí que en provincias con mercados un poco más potentes como la propia Navarra pues esto va para arriba habíamos comentado en el último en el último vídeo que probablemente en mi opinión el punto de inflexión que dicen que en el mundo está en el 5% que cuando llegas al 5% se dispara pues que en España por las condiciones geopolíticas que tenemos y culturales que tenemos los medios de comunicación que tenemos etcétera pues que probablemente en España ese punto de inflexión no esté en el 5% sino en el 10% porque ese 5% ya lo habíamos alcanzado en el 2022 y en cuanto lo alcanzamos se puso todo en marcha para frenarlo pero que a partir del 10% se hace un poco más complicado desde el último vídeo hasta ahora ya sabemos que en Navarra hay beneficios fiscales más grandes que los que tenemos en el resto del territorio aparte de una buena gestión del plan MOVES pues desde entonces aprendí que tanto en Benice como en Las Palmas en las Canarias los coches eléctricos están exentos del IC el impuesto no sé qué de las Islas Canarias impuesto general la G no me acuerdo qué quiere decir viene a ser el IVA pero en Canarias inicialmente se había rebajado ese porcentaje creo que a un 4 y finalmente se había eliminado ahora se entiende muy bien también entonces Las Palmas que además de tener como parte de Canarias esa exención del IVA Canario pues además se promueve muchísimo la movilidad eléctrica y habíamos visto cómo Las Palmas ya adelantaba en tres puntos en lo que llevábamos hasta abril a Tenerife bueno Tenerife está yendo para atrás estos son ventas a particulares aquí no influye para nada los coches de alquiler de Canarias ellos en mayo están yendo para atrás pero Las Palmas se está yendo para adelante y se están plantando ya en un 12% y por lo que oigo de Canarias esto cada vez la gente está más entusiasmada como que se está poniendo de moda porque cada vez hay más gente a la que preguntar y que te va bien no te va bien etcétera y en Vizcaya que lo tenemos por primera vez en mucho tiempo ahí arriba en el top provincia de muchas ventas con un 10% esto es una noticia muy agradable pocos cambios en el resto Soria y Teruel siguen por encima de la media en la que va de mes ya no tan altos como en la primera semana por esa volatilidad que habíamos comentado y os recomiendo ver el vídeo anterior así que interesante interesante mantenemos cuatro provincias por encima del 10% porque se ha sumado Vizcaya al informe anterior ¿cómo vamos en lo que llevamos de mes? bueno mayo de 2024 podría llegar a pasar que las ventas a final de mes se queden por debajo de las ventas de 2023 de mayo de 2023 es muy pronto para saberlo porque además en mayo van a haber muchas automatriculaciones para tener los coches para ser entregados antes de la campaña de venir así que yo espero que al igual que el año pasado sucedió en los últimos días de mayo las automatriculaciones salgan por el tesoro ¿vale? y estas automatriculaciones ya no van a tener tantos eléctricos como el año pasado porque el grupo Volkswagen ya no automatricula eléctricos sino que los eléctricos en el grupo Volkswagen que incluye Cupra Skoda Audi y Porsche no solamente la marca Volkswagen pues venden ya los eléctricos directamente la marca al público a través de internet no es venta electrónica pero la oferta y demás se hace a través de internet y ahí te dirigen a un punto de prueba y un punto de entrega así que bueno hasta por el momento se mantiene el 100% eléctrico como la segunda motorización en el mes de abril de mayo con respecto a lo que ocurrió en todo mayo de 2023 pero esto va a cambiar y habíamos visto en el último vídeo que los diésel en este mayo habían tenido un renacer bueno pues he hecho el análisis y es que se lo han llevado todo las compañías de alquiler compañías de alquiler todo esto del medio ambiente vamos no les podría importar menos si las marcas le sobran coches diésel porque todavía no han eliminado suficientes líneas de producción les sobran y no saben qué hacer con ellos y ven que todavía están a tiempo este año de compensarlas se las van a colocar por el precio al que lo único que les importa es el precio y a las compañías de alquiler lo único que les importa es tanto el precio de compra como el precio de recompra el valor residual y si hacen negocio con los diésel diésel que va si es que les importan tres pepinos todo esto del medio ambiente es la pela y ya está no hay vuelta atrás si esto no se regula desde las administraciones las marcas van a seguir encontrando un chollo en las compañías de alquiler para sacar toda la chatarra las compañías de alquiler son los carroñeros del mercado del automóvil todo lo que sobra en el mercado del automóvil te lo pueden comer como carroña si les das un buen precio y la garantía de recompra lo que sea el medio ambiente de las compañías de alquiler se las refanfinfla con perdón de la expresión ¿qué más tenemos? bueno tenemos los taxis que como son cifras más pequeñas pues darlo la primera semana del mes no tiene mucho sentido por la pequeña cantidad tiene mucha volatilidad pero bueno llegados al 19 de mayo pues vemos que el porcentaje se mantiene por encima de Murzo es decir quitando perdón de abril quitando marzo que fue un mes un poco especial porque se entregaron muchos Model 3 que estaban pedidos pero a falta de la homologación quitamos esto como un caso excepcional y nos fijamos en enero febrero abril mayo vemos que la tendencia esto puede bajar con dientes de sierra pero de momento la tendencia es positiva los coches de taxi turismos de taxi 100% eléctrico se mantienen más de dos puntos por encima de particulares es decir la aceptación entre los taxistas del coche 100% eléctrico es mayor que entre el común de los particulares y otra cosa que vemos aquí es que entre el top 10 donde el Toyota Corolla arrasa pero cada vez arrasa menos esa es la verdad pero sigue arrasando bueno quitando el Toyota Corolla pero los 10 primeros el Toyota Corolla tenemos 3 modelos 100% eléctricos en el top 10 oye que esto no está tan mal tenemos el model 3 que está adelantando en mayo al model Y el propio model Y y el Skoda que el otro día entregaron 4 a distintos puntos de España seguramente los prepararon de alguna manera o hicieron el proceso de homologación en batch o algo pero se han colocado ahí y en este momento en el top 10 taxis eléctricos de taxis de mayo en 3 modelos eléctricos luego hay otros mixtos porque el Niro como modelo de taxi pues hay de varias motorizaciones y por lo que vemos ahí hay uno hay uno que es eléctrico y la curiosidad del ID7 que es un taxi que se ha ido a Las Palmas a un municipio de Las Palmas felicidades al al agraciado y creo que es un cochazo pues oye a disfrutar de él y a ver qué dice la gente que se sube al taxi tienen que quedar bastante impresionados y para terminar me gustaría dar una pincelada como os había comentado al principio de la grabación sobre autobuses eléctricos en marzo nos contaba la EMT de Madrid que se quedaba especialmente inaugurada la estación de carga eléctrica de Caras Nocher yo hasta la había visto por casualidad al pasar cerca la verdad es que es impresionante la instalación tiene para cargar muchos más de 100 autobuses simultáneamente y esto pues viene a indicar que el plan de adquisición de autobuses eléctricos del municipio de Madrid va bien va bien va en serio porque esta estación de carga eléctrica es algo formidable vamos me encantaría poder hacer un tour guiado por ella y verlo bien y hablar con los conductores a ver qué sienten con los trabajadores etc. bueno ¿y por qué cuento esto? porque el mes de mayo se está convirtiendo en uno de los meses más de más matriculaciones de autobuses 100% eléctricos de la historia a mitad de mes llevamos 61 unidades de las cuales 49 se han ido a Madrid con dos modelos un modelo Irizar y un modelo Solaris Solaris recordad es una marca de autobuses que pertenece al grupo PAF de Capital Español pero se hacen de momento hasta que hagan una planta en España estos autobuses se fabrican en Polonia bueno da igual que donde se fabriquen en realidad que los hagan bien que funcionen bien y que sea industria para Europa y ojalá que para España pronto también y estos 49 autobuses pues están haciendo que el mes de mayo pues vaya muy bien ¿no? del resto hasta 61 el resto son de Barcelona y uno que se ayuda a Santander felicidades a todos y a ver si se van animando más ciudades menos menos grandes que Madrid y Barcelona que esto tiene que ser algo general ¿no? así que y ya pasamos de ir muy por debajo del año récord 2023 en autobuses 100% eléctricos a por fin pasar por encima a ver si conseguimos ir superando las cantidades de 2023 de aquí en adelante y ojalá que pasaremos con creces esos 500 autobuses de 2023 a fin de año sería una excelente noticia porque esos 500 autobuses de 2023 pues nos situaron ya en en primera división europea en 2023 y esto es una excelente noticia para todas las personas que viven en esas ciudades y la calidad del aire bueno y así llegamos al final hoy he recibido este regalo de mi familia para que cuando grabe pues no me interrumpan con ruidos y me encanta la verdad es que me encanta lo tengo que poner en la puerta encima de la puerta de momento solamente hice estas pruebas y la verdad es que estoy feliz con ello y también estoy feliz de cómo está quedando mi estudio de grabación espero que os resulte a vosotros también más agradable y que os haya gustado este nuevo capítulo si es así ya sabéis que un poco de cariño en las palabras me viene muy bien y me anima a seguir espero que os haya gustado mucho y os haya resultado interesante de todo lo que hemos hablado de Renault que son preguntas abiertas no tenemos no somos dueños de la verdad que ocurre entre industria y política pero ahí quedan todas esas dudas y todas esas preguntas para que tengamos siempre como a mí me gusta decir un poco más de contexto a la hora de interpretar los datos ¿de acuerdo? pues hasta la próxima muchas gracias